En lo particular Tu eres muy especial Te miro caminar Y no evito voltear La quiero tener Me gusta esa mujer Y con suerte la conquistaré Porque tu eres de lo más hermoso Con tu carita yo me vuelvo loco Cuando te miro pasar Cuando te miro llegar Con ese cuerpo tan radical Porque me pones la piel Chinita Con tus ojitos Y tu boquita Te quiero besar la piel Toda te quiero comer Con suerte yo te conquistaré Aquí estaré En lo particular Tu eres muy especial Tu eres muy especial Me miro caminar Y no evito voltear La quiero tener Me gusta esa mujer Y con suerte la conquistaré Porque tu eres muy especial Porque tu eres de lo más hermoso Con tu carita yo me vuelvo loco Cuando te miro pasar Cuando te miro llegar Con ese cuerpo tan radical Con ese cuerpo tan radical Porque me pones la piel Chinita Con tus ojitos Y tu boquita Te quiero besar la piel Toda te quiero comer Con suerte yo te conquistaré ¡Gracias!